Abrazate, chiquita Y así, se baila en el barrio Los padres que me hacen ti El grupo que tocan patria Quiero sentir tu cuerpo Y abrazarlo muy despacito Quiero sentir tu cuerpo Y abrazarlo muy despacito Esto es una verdad El tenerte junto a mí Esto es una verdad El tenerte junto a mí Quiero abrazar tu cuerpo Y tocarte muy despacito Esto es una verdad El tenerte junto a mí Quiero tocar tu cuerpo Y besarte muy despacito Quiero tocar tu cuerpo Y tocarte despacito Los padres Desde la Universidad de la Pumbi Y tocarte muy despacito Y tocarte muy despacito Y tocarte muy despacito Robin Revilla Quiero sentir tu cuerpo Y abrazarlo muy despacito Quiero sentir tu cuerpo Y abrazarlo muy despacito Esto es una verdad El tenerte junto a mi Esto es una verdad El tenerte junto a mi Quiero abrazar tu cuerpo Y tocarte muy despacito Esto es una verdad El tenerte junto a mi Quiero tocar tu cuerpo Y besarte muy despacito Quiero tocar tu cuerpo Y tocarte despacito Con un beso fallo Se sufre Pero se aprende Guitarrita 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 Los años Con el que nace En tus centímenos Guitarrita Guitarrita Quiero ver